...los clásicos y tenemos la posibilidad de dialogar con el doctor Horacio Lorenzo para consultarle como referente del PRO acerca de esta reunión que mantuvo el Intendente Campana confirmándole a la Gobernadora María Eugenia Vidal que estaba en ese espacio del PRO. Horacio, buen día. Preguntarte acerca de esta noticia que se vio publicada en estas horas por la tecla. Hola, buen día Gabriel, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, queríamos saber tu opinión, ¿no?, con respecto a Campana y esta decisión. No, no, ninguna opinión, está todo bien. Cada uno elige, digamos, políticamente donde quiere estar. Así que es una decisión del Intendente y, bueno, sabrá él qué es lo que está haciendo. Y en este caso, bueno, sabemos que desde el inicio de su gestión no ha mantenido ningún encuentro con vos o alguna que otra comunicación. En estas horas, antes de hablar con la Gobernadora, ¿tuviste la posibilidad de hablar con él? No, no, porque no me anda el timbre, Gabriel. Quizás ha pasado y no ha sonado el timbre. Y puse una cámara ahora en la puerta de mi casa para ver si me está tocando el timbre un domingo a la mañana y el timbre no anda. Entonces, fijándome con una cámara a ver si lo veo en la puerta, tocando el timbre. Horacio, bueno, no existió nunca algún tipo de diálogo. Y ahora la situación, pensando en las elecciones del próximo año, ¿cómo se planifica a partir de ahora, Horacio? Yo no sé cómo las planifica el Intendente, que es quien debería estar planificando, ¿no? Yo la verdad que estoy en mi casa trabajando y haciendo cosas en lo que tiene que ver con la comunidad, intentando contribuir desde mi profesión, desde mis conocimientos o mis contactos con temas que tienen que ver con las cloacas, el agua, el gas, la ruta, temas importantes, me parece que el Intendente, digamos, a mi entender, está muy solo porque quiere, obviamente, no tiene diálogo con el radicalismo, no tiene diálogo con nosotros. Y un consejo deliberante que está en minoría, que tiene tres concejales solamente, la verdad no sé cuál es su idea, su estrategia. Quizás sea, para las próximas legislativas, colgado de Macri y de Vidal, como hizo en la elección pasada. Pero, bueno, no, 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 estoy construyendo consenso, ¿no? Él ha participado en diferentes reuniones, encuentros regionales con gente del PRO. Pero, ¿crees que a través de esos contactos es donde él toma esta decisión? No, yo creo que toma esta decisión porque le conviene ser del partido gobernante. Me parece que lo que está buscando es acostarse para el lado del sol, alinearse con la gobernanza para ver si consigue que le bajen alguna obra. O sea, no va por convicciones, sino por conveniencia. Habrá que ver, entonces, de qué manera se plantea también el próximo año, bueno, en torno a estas elecciones legislativas que se vienen, ¿no? Horacio, y en este sentido yo te pregunto, ¿existe la posibilidad de una próxima candidatura tuya para aconsejar? Mirá, esto yo ya lo he dicho. La verdad es que no me seduce la idea de ir a integrar un consejo deliberante si no es para hacer cosas que le sirvan a la comunidad. La verdad es que el panorama que hoy veo, un consejo deliberante que trabaja en buena espiritualidad entre todos los bloques, pero que entre todos están enfrentados con el intendente. Yo creo que un gobierno municipal que esté enfrentado con el consejo deliberante no tiene un buen futuro. Entonces, si no esto a todo aquel con el cual he hablado, inclusive he hablado con los consejeros radicales, si es para ir a pelearme, digamos, con el intendente, no me interesa. O sea, la verdad que quienes me conocen saben que siempre presenté proyectos en la época de Gilberto Alegre y Horacio Pascual, proyectos que eran positivos para la comunidad. Yo discuto ese tipo de directos, no posiciones personales. Y la verdad que no entiendo la lógica del intendente municipal que cada día está más solo y tiene que buscar, digamos, cobijarse bajo la manta de la gobernadora para darse algún beneficio. Horacio, entre tantos proyectos, bueno, uno de los que has mencionado a través de Facebook, de las redes sociales, tiene que ver con Camusi, ¿no? Y esta necesidad del gas que, bueno, que se solicita o que solicitas como proyecto, como una de las tantas ideas que vas presentando a través de mesas de entradas. Sí, esos son los temas importantes que creo yo que le interesan a común, ¿no? Y es que es lo que no tenemos que parar de vista. Acá tenemos un problema que tenemos vecinos de primera y de segunda. Los de primera que son los que tienen la zona, digamos, alcanzada por el servicio de gas por red y los vecinos de segunda que son los que en invierno pasan frío o se arreglan como pueden. Nosotros estamos haciendo un juicio a la empresa Camusi, que es el servicio, el prestador monopólico del servicio de gas por red que tenemos acá porque no podemos eléctricos, ¿no? Que se niega a conectar a vecinos que le pasa hoy la red por el frente de su casa bajo motivos o pretextos que tienen problemas de logística, o sea, de camiones y qué sé yo, y argumentos muy livianos. Y obviamente se opone a la ampliación de la red, ¿no? Para llegar a los barcos. Tenemos nosotros una acción iniciada y estamos buscando, ya se lo ha citado, se lo ha citado Camusi, un espacio de discusión para que se le caigan esos argumentos, que no pueda justificar su negativa y sea de alguna manera obligada a la justicia, en principio, a conectar a todos aquellos frentistas que han pagado la red, que tienen un derecho adquirido, y después vamos a estar con aquellos a los cuales la red todavía no le pasa para intentar llegar al NIRGAS, el Internacional Regulador de Horas de Gas, porque, digamos, para que se pueda ampliar la red, a lo que Camusi, como te decía, se opone. Y qué es lo que hizo Florencio Meguino hace un año y medio. Logró la ampliación de la planta de gas y el cuadro de petróleo, y el municipio amplió la red y llegó a los barrios Fonar y a los barrios más lejanos. Esto que hizo Meguino, sin ninguna duda, presta un precedente, y es lo que puede ser la llave o la clave para que pueda suceder aquí en Villegas? Sí, bueno, a ver, que pueda suceder eso, necesitamos un gobierno municipal que se ponga al frente de la situación, que no se cree con la presentación que hizo Camusi de un gasoducto, que obviamente va en dirección de lo que Camusi quiere, que es no gastar dinero en camiones ni en ampliación de planta, sino que la provincia de la Nación financia en un gasoducto a partir del cual Camusi abre la canilla y cobra. Todos esos costos Camusi no los quiere asumir, el costo de traer más camiones y afiar la planta de gas, y necesitamos que el intendente municipal, más allá de estar rosqueando políticamente, se ponga al frente de las necesidades de la gente, y debe a Camusi, digamos, frente a todos los organismos nacionales, provinciales y judiciales, para obligarla a darle más gas a nuestros vecinos. Hablamos con Horacio Lorenzo, doctor Lorenzo, uno de los precandidatos del PRO en la elección pasada, quien, bueno, está presentando diferentes proyectos, hablábamos de Camusi, y también te pregunto por APSA, porque es una planta depuradora de líquidos cloacales que está realmente colapsada, y un sistema que realmente está cada vez más complicado, muchos anuncios, pero pocas obras. Bueno, ese es un tema que también nos preocupa en cuanto a lo que tiene que ver con la salud de nuestra gente. Hace años, vos sabés que la red de Villegas cada día está peor, que colapsa, que revienta por todos lados, que vuelcan líquidos cloacales en la calle, hicimos analizar esos líquidos cloacales, si tienen bacterias, virus y gases, que son antóxicos, que algunos tienen cianuro, para la gente que vive en esos lugares, los chicos juegan en la vereda en contacto permanente con esos virus, bacterias y demás. Y, bueno, también en ese caso nosotros presentamos un proyecto porque creemos que APSA ya no da más, es una empresa que no tiene presupuesto y hace años que venimos, digamos, empeorando el sistema, la planta depuradora ya no depura absolutamente nada, esto lo sabemos, es una planta vieja del año 60 y pico, que estaba preparada para, creo yo, la mitad del servicio de la ciudad de Villegas, con lo cual si le conectáramos una ampliación, obviamente tampoco serviría. Nosotros presentamos un proyecto para hacer lo que hizo Tranquilau, que nace 30 años, que municipalizó el servicio, y hoy tiene un servicio excelente de cloacas, tiene la ciudad sana y tiene agua potable desde el municipio. Es una alternativa, otra alternativa sería una cooperativa y demás, pero, digamos, seguir tolerando pasivamente lo que nos está haciendo APSA, que nos está enfermando a todos, me parece que es un delirio, y creemos que en ese caso también debe haber una actitud activa muy fuerte de parte del gobierno municipal, que en lugar de decir que es un problema de una empresa privada, tiene que asumirlo como propio, porque es el responsable de la salud de la población. Así que nos gustaría, en ese caso, estamos haciéndole un juicio a APSA por este tema de los derrames, de la contaminación y demás, para presionar y obligar a que el juez los condene, como hizo el municipio de Escobar, a través de una iniciativa muy fuerte del intendente, que los llevó a juicio, y la justicia condenó a APSA a pagarle una multa diaria al municipio de Escobar, que creo que hizo cerca de 70.000 pesos por día, hasta tanto solucionar a los problemas de fallas de su servicio. Necesitamos en día que el intendente se ponga de frente a este problema, con los abogados que tiene, los acompañe, o lo haga él por su lado, lleve a APSA a los organismos que corresponda para cuidarnos y para obligar a la empresa, que además aumentó a un precio muy exorbitante su mal servicio, obligarlo a reparar, a ampliar la red y a cambiar la planta de lugar, a sacarla del pueblo y a hacer una planta nueva que realmente funcione y que desactive todos los elementos nocivos que tienen los derrames plurales. Horacio, te agradecemos por la charla, por el tiempo, por siempre tener presentes estas propuestas para la comunidad y también tu opinión con respecto a la comunicación a la gobernadora de parte del intendente Campana que se pasa al PRO. Veremos de qué manera se continúa esta gestión del intendente. Yo creo que lo que más me gusta a mí y lo que creo que es más importante es lo que le puedo aportar hoy como vecino a la comunidad, así como muchos vecinos participan de instituciones y ponen su granito de arena para hacer un Villegas mejor. A mí me parece que es mucho más importante lo que se puede hacer lejos de una campaña electoral para solucionar problemas que sufrimos a diario que estar pensando en una camiseta política. Y bueno, yo agradezco a mucha gente que ha colaborado con nosotros en todo lo que venimos haciendo y gente que en el tema del gas ha ido al frente con nosotros como potenciales usuarios que se ha jugado a reclamarle a la empresa y bueno, creo que esa gente es la que la gente contribuye para hacer un Villegas mejor. Así que en eso estamos, Gabriel. Horacio, muy amable. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.